...básico, la sal... Tú vas a estar siendo atacada, vámonos para arriba Madre mía, pero bueno, ¿esto qué tipo de vandalismo es? Vale, te he dado dos, eh Una granada, están locos, tío Madre mía, está romano, tienes hasta el nabo, eh Toma Me cago en Dios, eh Muy buenas peñas, soy 084 a transfasarlo, puta madre Subsistence, para hoy haremos un montonazo de cosas La temporada de celo está empezando ¡Oh, oh, oh! ¡Es el momento! Pondremos un montón de movidas en casa Como los acumuladores de masa Y de electricidad, el motor y aquello de allí también La chimenea, aparte Cerraremos la parte de arriba La casi cerraremos, me estoy helando No pasa nada, la casi cerraremos Y, eh Haremos el rifle, ya tengo rifle, ¿vale? Tenemos rifle Y lo más importante de todos, me he curado la infección Así que, let's fucking go Posiblemente a la vuelta, me estén esperando En casa, eh, estos hijos de puta Ahí se ha movido un poco el lobo Bueno Yo creo que sí Mira cuánta fibra hay aquí, tío Nivel 2 Y un alce El alce yo creo que habrá que darle con todo el rifle en la boca Vale, bien No me pienso acercar más, ni de coña, vamos Estupendo Semillas Vamos bien Ah, eso es un árbol, no De los que nos interesan ¿Sí o no? Ah, no, no, no es Pero parecía, eh Qué pena Los árboles de gusanos se ven bien, eh Son unos árboles como muy gordos Feos Porque están como medio chos polvo Bueno Es fácil, claro Porque están como podridos Por eso tienen gusanos, ¿no? Ya les iba dando A ver si saca alguno Nah, no sale ninguno Ahí mineral Uno con otro Puntito Ahí no hay nada No veo nada Hay una caja, ¿no? Una gallina Puede ser ya la cena para esta noche Conejo y gallina Bien, ¿no? Apunta Apunta fatal este juego, eh No me gusta nada Tiene una sensibilidad Magnifica la sensibilidad No sé Se va mal, ¿no? No sé No es que sea un lince Yo con las Apuntando Pero no me gusta Como va No lo veo yo Pico Sí Por esto Porque total no lo utilizo nunca Me parece una mierda terrible Coger hierro ¿No? Sí Hay que andar siempre Con una ganzúa en la mano, eh Siempre Obligación Seguimos buscando Me parecía que estaba sonando doble No sé Ya son paranoias mías Pero hasta que tenga Quita Hasta que no tenga infección No voy a poder hacer nada, eh Clarísimo No voy a poder hacer nada A ver Que aquí hay muchos árboles raros De estos A ver si alguno es el que necesito Lo preferiría, eh Munición Joder Munición será por ella, eh Coge un poco más de madera Ese árbol puede ser, eh Muy gordo Este árbol puede ser Efectivamente Este árbol sí que va a ser Que tengo hambre Pues me tendré que comer algo, eh Me tendré que comer algo Me voy a comer todos los arándanos Me voy a comer todas las manzanas ¡Hala! Ya se me debería quitar un poco el hambre Porque me he puesto como un gocho ¿Algún árbol más de estos? No parece Ahí hay un lago Para pescar Para pescar mis pececitos Y hacer luego una poción en casa mágica ¡Madre mía! Me está cayendo la de Cristo ¿Hay algo más? ¿Alguno más? Vengo de aquel de allá arriba, ¿verdad? ¿Esta zona qué es, tío? ¿Dónde está mi casa? Este Entonces sería Oeste Vale Dirección oeste Voy a intentar pescar ahí Y así yo me los llevo para casa Los pescados hechos Aquí, de todas formas No hay Level 1 Oslobo Está cayendo la de Cristo Y un oso Estupendo Estupendo Una gallina Muy bien No sé si voy a intentar pescar O largarme de aquí Aquí estoy bien pescando Creo, ¿eh? Lo intento Vamos a intentarlo Venga No poseo aparejos Vamos a hacer aparejos, hombre Cuatro aparejos ¡Fua! Pero si me hace falta un montón Qué bajo me acaba de dar Bueno, en fin Voy a pescar Para irmelo quitando de encima ¡Vaya mal! Vamos, anda Hay que mirar Hay que concentrarse Pesca en la lluvia, chicos No pica, ¿eh? Pica o no pica No parece, ¿verdad? Y si lo recojo de todo ¿Me lo quedo? Ah, si le doy el 1 Me vuelvo a ir Vale, no pasa nada Ya pescaré en otro momento Por aquí andaban Los pescadores Los Los pescadores Los hijos de puta De los cazadores Creo, ¿eh? Y voy entonces a hacer Las ventanas Cuerda Cuerda Vale Vamos yéndonos para casa Y voy a hacer las ventanas Para poder estar en Para poder estar tranquilo En casa, ¿vale? Y desde arriba Ya es muy difícil Que me maten Voy a hacer solo dos ventanas Arriba, ¿vale? O más Porque desde arriba No tengo problema Voy a hacer todas las ventanas Arriba Las cuatro ventanas Arriba voy a hacer Proteínas Fatal Pues no pasa nada Dos barritas de proteínas Que me van a ir Estupendamente bien Estoy estupendibiri Necesito Curarme, tíos Así no se puede hacer nada Un lobo Como siempre Aquí hay una cajita Escondida Cerca del lobo Dos A falta de una Voy a intentar ir De manera sigilosa Un lobo de nivel dos ¡Uh! ¡Uh! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Me cago en tu puta madre Me cago hasta en tu puta madre Y sigue viniendo, ¿eh? Me cago hasta en su puta madre Espera a ver si no me están esperando En casa ahora también Con los brazos abiertos No Pues lo que más muere es el horno Saliendo por fuera, ¿eh? El acumulador ¡Buf! Bueno Si me muero, me muero Tranquilo en casa Vale, vamos a ver Eh... Voy a hacer una venda, ¿no? Ok No puedo, no Que le den por el culo Mira, si me muero me morí Vamos a ver Ventana ¿Ventana curva? No Sigo todavía Joder Vale Vale El desangramiento No es demasiado tiempo, ¿eh? Joder Con las planchitas, tío Vamos aquí otra Otra aquí No hace falta Una Dos Tres Cuatro Cinco más Voy a andar Un poco mal, ¿no? Creo que los voy a desmembrar Los voy a desmembrar Y creo que me los voy a comer Esto va mucho mejor Va muchísimo mejor Que antes Pero de lejos Yo creo que con ocho Casi le lleno Esto no es Combustible Sí, sí, sí Va mucho mejor que antes Muchísimo mejor Vale Cocinamos Eso es Y mira cuánto Mira cuánto ciniza me ha producido Muchísima más, hombre Muchísima más ¿Dónde va a parar? Eso es Mira, mira Eso es Muchísima más Esto va muchísimo mejor, hombre Vamos a poner esto Ahí Que nos proteja un poco Ventanas Ya cabe toda la cuerda Madre mía A ver si puedo picar Algo de leña más Antes de que se acabe el día Y no me Y no me deje pillado esto Antes me estaba esperando ahí En un corte que he hecho Vale Voy a ir a por aquello Que viene estupendamente Necesito mucha fibra Vamos a pelar unos cuantos árboles Hostias, la comida Se me ha quemado seguro Se me ha quemado segurísimo Segurísimo No dejéis nunca la comida al fuego, chicos No está quemada No me lo puedo creer Joder No sé cómo no está quemada, macho Bueno, parece Parece que atacar Siempre me viene a atacar solo uno No vienen varios, ¿eh? Eso es bueno Eso es bueno Pues no estoy más jodido que el carajo Vale Vamos bien Ahora que no joda esta mina A ir corriendo Está mirando para allí Me pareció un tío Pero no Vale Ese está pillado, ¿no? ¿No? Mírale cómo está Es que los veo desde aquí, macho Mañana yo creo que ya podré coger Los cultivos Qué susto, hostia Y dejaré toda la noche Haciendo metal Toda la noche Toda la noche Toda la noche Es que les veo desde aquí A los dos A los dos les veo Me he cogido mucha maderita Vale 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 Vamos a hacer más Necesito cuerdas Vale Desde aquí Esto va a ser un puto búnker Eso es El otro aquí En el medio estoy a salvo No No, ¿qué estoy haciendo? Aparece Ventana Eso sí Bueno Vamos a ver si puedo hacer Alguna historia más Muy poca luz hay aquí Y vamos a ponerlo aquí Ahí está Y aquí es donde se le metería el combustible Y andaría a saco ¿Vale? Vale Le voy a meter el combustible Le voy a meter No demasiado Porque me hace falta Bastante Separamos Y separamos Yo creo que con cinco Igual va dado A ver con cinco Cómo va Vaya mierda Al máximo Vaya mierda Bueno, vamos a encenderlo Y que produzca energía ¿Vale? Más una energía Y ahora Vamos a dejar esto A saco ¿Qué pasa? Enciende Ahí está Enciende Menos cero cincuenta Vale, pues nada Que vaya trabajando Voy a mirar Donde estaban antiguamente Nuestros Antiguos cazadores Vamos a ver ¿Qué coño han hecho? Se han mudado Se han ido para arriba Han cambiado de posición Y voy a intentar pescar ¿Vale? Antes estaban por aquí De hecho estaban ahí Han desaparecido Se han mudado ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado Nivel dos Un lobo Dejarlo en paz Vamos a dejarlo en paz Ese lobo Parece que se ha cambiado De sitio Una flechita Estupendo Parece que se hayan Cambiado de sitio Antiguamente Estaban aquí Allí Ah, es una gallina Estaba diciendo Ahí hay un fulano muerto No, es una gallina Vale, antes estaban aquí Mira el lobo Cómo acecha Hijo de puta Antes estaban aquí No sé qué ha pasado Se han cambiado de sitio Parece que van rotando Yo pensaba que cada vez Eran más No Vale, parece que me han dejado Un poquito en paz Esto me viene de puta madre Vamos a continuar A nuestra bola Tranquilamente Vamos a continuar Este camino Parece que he escuchado A varios pesos Pero no, soy yo Soy yo Vamos a minar aquí un poco Venga Vale ¿Qué cojones? Ah, soy yo Soy yo Soy yo Estoy en tensión Ya Saco yo el arco Me acojono yo solo Vamos a coger más gusanos ¿Vale? Vamos a coger más gusanos Bueno, parece que sí Que van cambiando de sitio No hace falta matarlos Pero sí se destruye Su casa, su hoguera Y su todo Uy Lobo, hijo de puta Oso más bien Hijo de puta Bueno, vamos a mirar Por aquí Los árboles Recordad que están En las zonas Muy altas Muy altas Estaba escuchando ruidos Una cerilla Anda que no hacía Mírale Hijo de puta Anda que no hacía tiempo Que no encontraba una cerilla Menos mal que se pueden hacer Que se pueden hacer ¿Cómo se llama? Si no, sí que estaba jodido Menos mal que se pueden hacer El chisme de encendido Este básico Si no Yo no sé cómo lo iba a hacer Imposible No te toca casi nunca Del loot Joder, qué susto llevo Cada vez que Vamos a llevar esto Y sí que va a hacer falta Sí que va a hacer falta Mejorarlo para meter dos ranuras O incluso tres Si me lo pones difícil Vale Déjame mirar un poquito ¿Para dónde carajo ir? Porque por aquí No hay nada Que me guste No hay ningún arbolito Allí hay uno Tengo que tener cuidado Porque la zona Estoy cerca creo que De los cazadores Mírale Ni la había visto Voy fijándome en otras mierdas Circuitos básicos Tengo un montón de mierda Tengo un montón de loot O sea que no debería tener Mucho problema A la hora de craftear cosas Me hace falta lo de la masa Y su puta madre Cosas de esas Que no se puede hacer nada Que esperara que se genere Y ahora mismo Encima pues estoy Dale ahí Dale calor ¿Qué? Ahí está Venga Andan a tiros Andan a tiros Algún animal anda por ahí Suena por la izquierda Nada Vámonos de aquí Qué hostias Mi casa está por ahí abajo Vamos a continuar No No he pescado nada No he pescado nada No he podido Continuamos con nuestras labores De mierda Ya pescaré en mi casa O ya pescaré donde sea Venga Más madera Vamos a hacer planks Ya de que estoy Eso es Que siempre vienen bien Las planks siempre se gastan No pasa nada Osito Vamos a ir por aquí Vamos andando Andando Necesito un lago O algo así para ir a pescar No me vale ir a A cualquier mierda de charco Como podéis ver Bueno unas vallas Bien Ahí hay fibra Y una gallina Un conejo Un conejo Bien Estupendo Le dio en todo el En toda la Cocorota En toda la parte de atrás Hala Vámonos Ahí hay otra caja ¿No? No Hierbas Mágicas Ahí sí que hay cajas Ahí, ahí Vamos a coger Hostia Esta zanahoria En la piedra Venga Tengo ya Muchísimas balas Lo que parecía al principio Que no reunía Casi nada de balas Ahora ya tengo Un puto montón De hecho Casi podría cargarme Un oso Directamente Con todas las balas Que tengo De pistola Venga Estupendo Metal a saco Árbol de los Traicioneros Ese Vamos a lanzar La caña aquí A por ellos Venga Coño Que debería coger ¿No? Venga 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 Parece grande Además Venga cabrón Vente para acá Aceitito para curarse Aceitito para curarse A pescar Es grandote Parece el típico Salmóncete Hola campeón ¿Qué tal? ¿Todo bien? Guau Vaya trasto Vaya trasto Vamos a pescar otro Venga ¿Qué? Tenemos más ¿Por qué no? Ah No tengo aparejo Tranquilo Ya verás Como tengo Vamos a buscar otro sitio Ya hemos pescado aquí Me llevo un buen salmón Para casa Creo que ya tengo Una buena cena hoy ¿Eh? ¿Dónde estás? Aquí está Vaya trasto ¿Eh? Vaya trasto Conejito Lo siento Conejito Estabas demasiado cerca Muy vulnerable Por tu parte Vale Vamos a mandar por aquí Una tirada Otra vez de caña Yo creo que este es un sitio Estupendo ¿Eh? Pero creo que para coger el pez No es tan bueno Aquí Qué buen sitio Va a pescar Hostias Ay Qué paz ¿No? ¡Uy! ¡Hala! Y luego voy a ir a por aquel árbol Y luego ya para casa Porque yo creo que ya se está yendo el día a la mierda ¿Eh? Es un mapa grande Parece que no Pero sí ¿Eh? ¿Qué? ¡Va, no va! Joder, mejor si te va a pescar que aquí No No parece que vaya Pero está tapado Vamos Vamos campeón Ven para acá Pequeñito es este Es pequeñito Mira que bien Otro más Venga que ya vamos haciendo bastante aceite Vente campeón ¿Qué hace? Que he tirado Ah ya no me cabe más He tirado algo He tirado algo No sé qué cojones he tirado Lo he tirado creo He tirado el pez ¿Eh? He tirado el pez He tirado el puto pez Dios Cómete esto Me cago en tu puta madre Y esto también Cago en su puta madre Uf Vamos a cogerlo Venga Uy Eso es He recogido pez pequeño Di que sí Di que sí Hemos recogido lo que he pescado Que es mío Vale Vamos a irnos No sé pescar otro más Y irme para casa Pues creo que estoy bastante apartado Creo que estoy muy apartado No bastante Uy Vamos a pescar otra vez Tiene como un led Tío Parecía que tenía un led encima La boya No digo Yo no me lo puedo creer Es fácil pescar Tú tiras la caña Y cuando veas que la huella baja Le das al click izquierdo del ratón Y luego recoges con el derecho Eh Ahí estamos Venga Vente para acá Venga Es que ya va casi Ya huele a antídoto Todavía me quedan Todavía me quedan varios Creo que me quedan como Tres o seis más Para pescar Para que me den ya los dos Y ya me quito esta puta enfermedad De encima Vente campeón Vente Venga Estupendo Otro pez Estupendo Ha sido un día muy productivo Eh La pesca Ostias Yo no sé cuánto Eh Dará de comida Y esas cosas Porque lo desconozco Pero Yo imagino que bastante Debería dar bastante Vamos Ah No tengo plumas Flechas Pescamos otro No tengo parejos de pesca Venga Vamos a hacer dos más Peces tengo ahora mismo dos Se fue la gallina Conejos Está Este muerto Este vivo ¿Dónde está el sol? Está en el medio Nada Vamos a continuar pescando Sí Muy tranquilamente Uno Dos Tres Porque esto Tendría que pesar Uno Dos Cada dos Es uno Bueno Tengo que pescar Entonces seis Seis Yo creo que tengo ya uno en casa Creo eh Joder Es bastante Ah vale Tengo tres ahí ya eh Vale Venga Uy Venga Me paso el día pescando Tíos Sin problema eh Tío tranquilo Día de pesca Bien Vamos Venga coño ¿Qué? Parece que no Parece que ya no quiere darme más Igual este no es buen sitio Voy a contar hasta diez ¿Vale? Si no sale nada Cambio de sitio Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cambiamos de sitio No pasa nada En la pesca de verdad Esto Vamos Hay que tener muchísima más paciencia Pero bueno Coge que esto Coño Vale Vamos a ver Vamos a cambiar de sitio ¿Esto qué es? Esto es una planta de algo eh Uh Qué bueno Qué buen sitio este ¿no? Aquí Este debería ser un sitio De puta madre Para pescar ¿no? No se puede usar Creo que me Creo que lo he cascado Creo que he cascado La pareja de pesca Creo que lo he cascado Ya no me queda ninguno Qué putada Dios Le he cascado No tengo parejas de pesca Vámonos para casa Venga Hoy ha sido un buen día Ha sido un buen día No nos preocupemos Voy a por aquel Árbol De pájaro De este ¿Dónde estaba? Estaba allí Es que hay un puto lobo Tío Nada Vámonos para casa Igual por donde voy Aquí está Por donde voy Igual encuentro más Vamos a la delicera Hemos pescado tres más Me hace falta ahora Más gusanitos Que ya pillaré Entre hoy y mañana Ya dentro de poco Tendremos la cura ¿Vale? O sea que ya me quitaré Esa puta mierda de encima Y ya empezaremos a mejorar Con todo lo que he comido Ya debería tener Más Máxima Más vida máxima Porque también Tiene que ir subido La vida y la estamina ¿Vale? Venga Vamos bien Venga Vamos para casa Ah Una cajita Una cajita Lleva trabajando Todo el día La chisma Yo creo que se habrá quedado Sin combustible Con ya casi seguro Que ya no hay combustible Tengo un montón de mierda Encima Tengo que empezar a guardar cosas Pero un montonazo De mierda Vale No hay árboles De estos guapos No aquí No Hay pocos Hay pocos árboles De esos Pero están siempre En el mismo sitio Mira la gallina Es gilipollas Esta gallina Estaba al lado mía Casi Vamos bien Vamos hacia el este Hostias Puto lobo Una gallina Hemos pescado bastante A ver El salmón Por el tamaño Debería darme más aceite Debería darme el doble Joder ¿No? Para que se enrollen un poco Y pronto hace Arellamitónico Tío Medicinal Me cago en la hostia Que ganas tengo En cuanto tenga el rifle Voy a hacer Una cantidad de munición De rifle Para cargar Mis hijos de puta Y para cazar Para cazar Cosas buenas Para cazar Epa Para cazar cosas ricas Plata medicinal Necesito algas También Necesito algas Para hacer el tónico Ese mierdoso O sea que va a haberse Que poner a bucear También Vale Vamos yéndonos para casa No sé a qué altura Está el sol Pero yo creo que Nos da tiempo de sobra El oso Voy a parar A coger un poco de leña ¿Qué es eso tío? Es mi casa aquello Qué cerca Yo pensaba que estaba lejos Puta madre No sé si será mi casa Puede ser Puede ser Lobo nivel 3 Esta acaba de nacer Ahora aquí Porque le sale del nabo Combustible Estupendo Y una bala Una bala De escopeta Joder No, no, no Antonio No, no No quiero saber nada No quiero saber nada Déjame en paz Los animales Están muy subnormales En difícil Esto debe ser Bastante Jodido Porque a la mínima Ya te ven Y ya van por ti Pero ahora Sin más Vale Yo creo que tengo Una larva en casa O sea que me voy a poner A pescar ahí Y voy a intentar Buscar también Una Una alga Ahora que estoy aquí Ya estoy cerca de casa Ya me da un poco igual Que se haga de noche ¿Sabes lo que pasa? Que al estar cerca de casa Me pueden venir a atacar Estos hijos de puta Eso es lo que me da miedo De estar cerca de casa Estoy callado Porque Tengo miedo A que vengan Estos cabrones Me dio el 2 Un lobo No me toques los cojones Lobo No me toques los cojones Vale Eso ya creo que está Todo para sacar Vale Vamos a acabar la casa Un momento A ver ¿Qué cojones? Cuerda Me cago en tu puta madre Vale Vamos a ver Comer Soltar Filetear Pescado Hostias Aceito cultivado Aceito cultivado Filetear Pescado Separar La mitad Comer Hostias Vamos a dejarlo aquí Voy a meter Hace un split Split Combustible Encendido ¿Dónde está? Encendido Encendedor Craftear 11 troncos No jodas Entra para acá Y le voy a encender 5 ¿De dónde he sacado yo 5, tío? Bueno, estupendo Vamos a dejar semillas De patatas Y su puta madre Vamos a recoger aquí Unas cuantas mierdas Hostias Hierbas medicinales A ver Lo demás no lo puedo coger Así Zanahoria Así Algodón Y algodón Vale Vamos a volver a plantar Algodón Por supuesto Algodón muchísimo Acaba de dar Hostia Vale Algodón me ha dado Sin más ¿Esto qué es? Plantas Extraer semillas Zanahorias Bien ¿Esto qué es? Planta Y de patata no puedo ¿Dónde está la patata, tío? Zanahorias Y esto es Vale Ya hemos recogido nuestros cultivos Vamos a guardarlo aquí Eso es Y voy a encender esto Tengo encendedor A parejos de tu puta madre Encendedor Yo necesito encendedor Joder De verdad Me tienes hasta el nabo, eh Encendedor Eso es Tú Métela ahí combustible Y tú A trabajar ¡Ah, coño! Ya lo has acabado Perfecto 18 Estupendo Venga, vamos a meter más Yo hasta ahora lo más importante que veo Quizás es esto, eh Vale Y para mejorar ¿Qué hace falta? Tampoco hace falta tanto Creo que lo voy a mejorar, eh Creo que lo voy a encender Ah, no tengo encendedor Ahora sí Mira Venga, ya verás Como enciendo Métela ahí Me cago en Dios Échale ahí Que tengo un hambre Que ni Cristo Vale Vamos a hacer esto Mientras tanto La munición Esto lo dejo aquí La munición Esto No Esto Aquí Aquí No Esto me hace falta para construir Esto también Esto no Esto tampoco El conejo los voy a despellejar Despellejamos Y lo voy a cocinar también ¿Esto está hecho? Medio hecho Vale Plants Vale Y ahora voy a hacer estas ¿Qué me hacen falta? Ventanas Dos Me haría falta otra, eh Me haría falta otra Ya con esto ya la tendría Vale Esto está, ¿verdad? Guau Qué buena pinta tiene, chaval Comer Comer Estupendo Me he quedado Más a gusto Imposible Me voy a beber el agua Y ahora voy a llenarlo Me había parecido escuchar a alguien De momento me están dejando bastante en paz No puedo decir que no, eh Vale, agua y fertilizante tiene bastante Vale Vamos a ver una cosa Vamos a hacer dos planks de estas Y yo creo que puedo hacer otra, ¿verdad? No, cuando acabe de hacer esta Ah, vale Pero ustedes tengo otra en mi reserva Vale, vale, vale Estupendo Vale, vamos a poner Vale Vale Y vale Esta la quito Techo de madera No Voy a hacer ahora, eh Sí Techo de madera Pero la mitad Una mitad Crafteamos Sí Yo creo que ya Yo creo que ya aquí Ya podría ser Ahí está haciéndolo Estoy haciendo algo yo Vale, esto se está haciendo Esto está trabajando, ¿no? Sí Ahí, ahí Trabaja, trabaja Trabaja, trabaja ¿Qué es esto, tío? Esto es potasio Esto es metal, joder Deja, quita el potasio De aquí Me cago en tu puta madre Mete metal, joder Ahí estamos Potasio otra vez No tengo metal Parece que no Sí, esto es metal Quita potasio de aquí, anda Mete metal Vale Vamos a meter esto aquí Qué susto, ¿no? Y yo creo que ya Yo creo que con esto No A ver Ahí Buah, qué chulo, ¿no? Ha quedado muy bien ya nuestra casa ¿Qué es lo que pasa? Que no entro ¿Cómo que no entro, tío? ¿Pero qué ha pasado aquí? Hostias, no me lo puedo creer Vamos a moverlo End End ¿Será suprimir? Sí No, esto es desmantelar Y la parte de abajo Creo que la voy a convertir toda Toda En En Un fuerte, ¿vale? Voy a meter ahí paredes Y voy a quitarme eso de medio En cuanto a los Estos ¿Cuántos tengo? Tengo seis Vale ¿Cuántos me hacen falta? Vale Ahora tendría que tener tónicos Vale Vamos a meter esto Y esto Vamos a hacer tónicos Tres Tres ¿Cuántos me hacen falta? Tres, vale Me hacen falta ahora algas Cinco Tengo siete, vale Me haría falta un hígado Y ya estaría curado, ¿vale? El próximo día Nos curaremos O lo hago ya hoy Mira, cuando sea de día, ¿vale? Cortamos un momento Qué susto Cuando sea de día Le daremos cera, ¿vale? Vale, se me ha acabado esto No pasa nada ¿Esto sigue trabajando? Bugueado Ah, no, no, no Lo que pasa es que me quita energía Bueno, pero esta está arriba casi, ¿eh? O sea, que no hay problema Acumulador de electricidad No Acumulador de masa Debería de coger entonces Estoy para coger otro acumulador de masa, ¿eh? Mesa de trabajo Vale Frigorífico Frigorífico no es mala idea, ¿eh? 1200 de electricidad Yo creo que no puedo Vale En cuanto al antídoto básico Las... ¿Tú vas a estar siendo atacada? Vámonos para arriba Madre mía Pero bueno Pero bueno ¿Pero esto qué tipo de vandalismo es? Mira Están locos, tío La he visto Pero de cerca Toma, cabrón Te he dado, ¿eh? Hijo de puta Te he dado, ¿eh? Pero ¿qué tipo de locos hay aquí, tío? Vale Te he dado dos, ¿eh? Mira una granada Están locos, tío Madre mía Estos romanos, ¿eh? Mírale ¿Qué pieza tiene? Me tienes hasta el nabo, ¿eh? Está loco, ¿eh? ¡Toma! ¿Cómo te estoy poniendo, eh, cabrón? Me cago en Dios Qué susto he llevado Y se va Te vas cojeando, ¿eh? ¿Qué tal te quedó el cuerpo? ¿Bien? Hijo de puta Vale Tenemos que hacer un martillo, ¿vale? Mirad cómo me dejó la pared El martillo vale para reparar Where is that? Aquí estás Pero el martillo Está aquí Está aquí, entonces, ¿no? Hijo de puta Están locos Estos romanos, ¿eh? Martillo ¿Dónde está el puto martillo, tío? No sé dónde está el martillo El icono es cojonudo O sea, hay un icono Que es de martillo Pero no hay un martillo aquí para craftear Pico, hacha Arco de caza Rifle, varita de luz Nada Polladas, varias Nada Munición, nada Vida Nada ¿Cómo le he dejado al hijo de puta ese? Ese no tiene que quedarle nada Vale, a ver Ganzúa, me la llevo Ganzúa me la llevo siempre Martillo Martillo Aquí estás Vale Se ha quedado sin energía ya esto Vale Masa No Sí que Ah, no No tengo Vale, bueno Me hace falta electricidad Cacha hostia le dio A esto Bueno Qué hijo de puta Locos de mierda Vale, vamos a ir a cazar Algún animal Qué putos locos, tío Estáis locos, eh Romanos Vamos a cazar algún animal A ver si cojo algún hígado Y me curaré Me curaré de esta infección Para siempre Necesito un animal Voluntario, por favor Un animal voluntario Vale, tiros Le he metido al hijo de puta ese Que se joda Bueno, ahora dentro de mi casita Estoy mucho más resguardado No lo veo yo Atacar un oso de nivel 2 Con una pistola No lo veo, eh A un lobo mucho Ahí no me salí Nada No sé qué dices No pasa nada Luego lo corto y ya está ¿Qué hora es? No, no sabes Esto coge hasta aquí Ahora voy, eh Al cabo, ahora ya está Vale, voy a matar a este hijo de puta Y cogeré Vale, bien Casi la palmo Ala A ver si cojo No tenía hígado Me cago en satanás No me ha valido para nada esto De nivel 2 Vale, no debería tener mucho problema Venga, no pasa nada Venga A tomar por el culo Venga Me estoy desangrando No me pasa nada Cogemos todo Nos largamos para casa Porque he conseguido lo que quería Y vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer la El Iba a decir El ibuprofeno Vamos a hacer la medicina Para curarnos Ahora para algún hijo de puta Igual que la última vez Y me matará Me voy a lavar las manos Eso es Me lavo las manos corriendo Es la hostia esto, ¿eh? No sé cuánta vida quita El 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 desangrarme No demasiado, ¿eh? Creo que 20 más Pero vamos Para morirme no Creo yo ya Bueno, ahí andaba Si me muero, me muero Como no ahora aquí en casa Bueno, estoy a uno de vida Me he morido Vale, he dejado las cosas ahí No pasa nada Tu ítem se quita en 10 minutos No pasa nada Me dirá que lo de la pistola Se ha quitado Aquí estoy Sin problema No pasa nada Cogemos todo Me hace falta Creo que he perdido la pistola Sí, me acaba de decir Que acaba de perder la pistola No pasa nada La pistola Me la pela Pero totalmente Vamos a lo que vengo Antídoto básico Tengo el hígado Tengo las algas Que las voy a coger ahora Que están aquí Vale ¿Qué más me hace falta? Antídoto Tengo el tónico este Y No me jodas No me jodas Que me hace falta Otro tónico más No me jodas Me hace falta Otro tónico más Pues el hígado Se me va a joder Qué gilipollas soy Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí Porque ya tengo casi todo Vale Me falta El Pescar otro más Bueno, voy a ver Si tengo un poco de suerte Y ya lo hago ahora Vamos a hacer aparejos de pesca Y voy a intentar pescar Aquí delante de casa Estaba ahí Meditando el fulano En el suelo Esto ¿Qué me? La madera Me la ha quitado toda también Vale Pistola Es una mierda La pistola Terrible De todas formas No tengo cuerda Qué penoso Que es el recurso Más básico Casi que hay Nada Tengo que ir a craftear luego Vale Ya tengo aparejo de pesca Vamos a pescar Bien Me he quedado en el medio Entre dos tierras Joder Cierra la puerta Anda Vamos a pescar aquí En este lago Estupendo Que tengo que en casa Uy Pica, pica Vamos cabrón Balizas de base establecidas Eso significa que hay Hijos de puta nuevos Vamos Vamos campeón Vamos 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 joder Vamos No pica No veo No veo No veo No veo No veo Por la noche Si que se ve bien Creo que lo voy a dejar aquí Porque no pica Me estoy poniendo nervioso Vale Pez atrapado Venga Vamos Vamos Cógelo Joder Venga Que ya lo tenemos Va Nos lo quitamos de encima Nos curamos Y ya estamos Venga Eso es Un pez pequeñito No pasa nada Porque me vale igual Venga Hacemos el su puta madre este ¿Dónde estás? Eh El tónico de su puta madre Aceite ¿Qué me hace falta, tío? Me hace falta un mierda de estos más Joder Me tengo que pescar dos más, tío ¿Cómo estoy yo de agua? Estoy perfectamente Pero me voy a echar un trago Me lo bebo La voy a ir a rellenar a la calle Si no hay ningún gilipollas Vale No hay ningún gilipollas Eso es La llenamos con agua sucia Esto le voy a echar aquí un poco de agua Qué bueno tenerla al lado, eh La importancia de tener al lado agua Es clarísima Es clarísima Eh Eso es Vale Yo creo que ya Vamos a llenarla otra vez Más Así queda del todo O casi Vale Estupendo Me voy a hacer La comida antes de irme Para ir a full de todo Y que no se me estropee El hígado se me va a estropear El hígado se me va a estropear Segurísimo Segurísimo Suena pena Porque me hacen falta Más mierdas de estas Una más concretamente ¿No? Ya estás Tónico Sí, me haría falta uno más Que me haría Me daría otro más De estos ¿Dónde le tengo? Y con esto Qué pena, eh Qué pena Pues voy a ver si doy pescado Lo que pasa es que no tengo aquí lombricios Sí tengo alguna No me queda ninguna ¿De esto tengo? Espera Que estoy cocinando Que ya estoy viendo Lo que me va a pasar Me lo voy a comer Esto le voy a añadir Un poco más de combustible Eso es Vamos a hacer unas planks Que siempre vienen bien Eso es También Vale ¿Esto qué tal está? Estupendo Nos lo comemos Y estoy de puta madre Voy a ver si puedo pescar No tengo aparejos Vale Pues vamos a ir a buscarlos ¿Vale? Los aparejos se encuentran fácil Nos vamos de casa Y vamos a empezar A buscar Se va a estropear Se va a estropear La La Esta Pero me da igual ¿Vale? Ya Ya cazaremos otro animal No pasa nada No sufráis ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues ir a buscar Otro gusano O un par de ellos Para pescar Tener probabilidades de pesca Aquí había algo Eso es Y poder Hacernos el antídoto Ya Vale Ahí hay otro oso Hijo de la gran puta Ah no tengo pistola Vamos a hacernos la pistola Porque he muerto La última vez No sé si acordáis He muerto Y no tengo balas Así que vamos a Bueno No tengo balas Sí que tengo Pero me han quitado la pistola Entonces Bueno Vamos para casa Nos hacemos una pistólica Estoy muy bien alimentado O sea que baja bastante despacio La esta Ahí hierro No sé lo que hay Vale Vamos a Esto está para recoger algo Sí Patatas Cebollas Y zanahorias Vale ¿Qué es esto? Tomate Estupendo ¿Más semillas de nargo? No Vale Semillas de algo Estos son Zanahorias Estupendo Estos son Tomates 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 Joder No lo he cogido Estoy tonto Perdido De verdad Gasto más el tiempo Aquí Aquí Ala Fertilizante No tengo demasiado Pero no pasa nada Bueno Ahora le echo más Esto lo guardo Esto también Bueno La manzana me la llevo Vale Vamos a ver Y le vamos a echar fertilizante Eso es Vale Vamos a hacernos La pistola Pistola Pistolita Pistola Dos cuerdas Tal cual Justo Vale Y martillo Me haría falta Me lo voy a hacer también Claramente Sí, sí Tengo que reparar Esa pared Tengo que reparar La pared Fijo Lo que no sé Que creo que me he cargado Ahora materiales Ah, no Lo estoy haciendo bien Me va a valer Me va a valer Una bala Me he perdido Muchas balas Parece, ¿no? Un montonazo De balas He perdido No pocas, ¿eh? Vale Vamos a ver Vale He reparado un poquito Me hace falta más He reparado ya un poquito Esto nada Esto está bien Y la puerta Está un poco escojonada Sí Vale Balas No tengo Ahora Pero me las voy a hacer No pasa nada Vamos a hacernos unas balitas Seis Siete Siete balas Suficiente No me hace falta más Dejamos esto Y esto Y esto Y nada más El hígado se me va a romper Se me va a escojonar Lo estoy viendo Vamos a Al lío Vale Ya tenía esto Entonces ahora Era ir a Ir a buscar ¿Cómo se llama? Recordad que llevo ganzúa Ojalá encuentre una Ojalá encuentre Hostia un oso de nivel 2 Una caja de las buenas Vale Ha pasado de mi El lobo El oso No bueno No ha pasado de mi Estaba investigando A ver que estaba pasando Craftedo Munición de 9 milímetros Completada Bien Pierdes muchísima munición Hipertermia O sea Mucho calor Vale Podemos ir a la zona de frío 28 grados ¿Eh? ¿Cómo no? Un puto Payaso 27 Va bajando Ahí hierro Carga 7 balas Estupendo Voy a ponérmelo Eso es Esto es una mierda No sé ni para que lo llevo encima ¿Qué coño es eso? Parece un mono Macho Hostia Nivel 2 Vale Vale Vamos a ir a buscar A lo que íbamos A lo que veníamos ¿Eh? Gallina Gallina es mucho más fácil De pescar ¿Eh? De pescar De cazar Eso es A la mierda Ya tengo cena Vale Hay una caja Vamos a estar cerca de casa No me gusta No me gusta estar cerca de casa Pero vamos a estar cerca Porque no sé Está cayendo el sol Sí Lo tal era Hacer Tener ya El antídoto Voy a intentar Pescar Un oso Cómo no Voy a intentar pescar Voy a estar un poquito Por aquí Por el valle este He obtenido fibra Vale Sí Se está haciendo de noche Voy a ver si le he cogido Un pez Venga Campeón Vamos Vamos Venga Vale Aquí tendríamos el antídoto Chicos Tendríamos el antídoto aquí Viene el antídoto a casa Está llegando Y si no se me ha podrido Y si no se me ha podrido el ¿Cómo se llama? El hígado Le tendremos ya Eso es Para casa Vamos a ver Tónico Tónico Necesito aceite Aceite cultivado Tónico medicinal Y Se me ha podrido Cago en su puta madre Me cago en su puta madre Desmembrar Desmembrar Que joderse Todo se pone Cuesta arriba Bueno No pasa nada No os preocupéis Porque ya Solo me haría falta El hígado Perfecto Vamos a soltar las cosas Que no nos hacen falta Esto aquí Esto aquí Y ya Ya Voy a picar un poco De leña En lo que tal Qué putada el hígado Tío Qué poco dura Mira esa caja Ahí Qué random Ni de coña Llego a ella Así Munición Venga Vamos a coger leña Vale Perfecto Cómo se oscurece Escurece cagándose Cagando a hostias Además Peor todavía En el bosque Está sediento Mi fulano No pasa nada No sé qué es aquello No tengo ni puta idea De lo que es aquello Sí tiene mucha sed Sí Beberemos bastante Esta noche Eso es Vale Solo me hace falta Coger un hígado Y por fin Nos quitaremos Esta puta infección Para siempre Y el siguiente paso Va a ser Hacer El rifle Para empezar a cargarse A los cazadores Que son demasiados Cada vez son más Eso es Eso es Venga Que no decaiga Eso es Vale Vale Vean cómo andan por ahí Es que son más gilipollas Vale Venga Vamos para casa Hacemos un split Aquí de combustible Separo la mitad Separo la mitad Y separamos la otra mitad Eso es Combustible Eso es Y le voy a meter Separa Separa uno Un poco más Vale ¿Qué vamos a meter? La gallinita La gallinita que hemos cazado hace un rato Me la voy a cocinar Eso es Eso es Y el agua también Vale Y vamos a coger el martillo Y vamos a reparar Eso es Y eso es Eso es Reparado También ¿Esto está todo bien? Sí Y sí No me gusta tener esto así abierto Pero bueno Es lo que hay Vale ¿Cuánto combustible has metido aquí? Cinco Vale Venga Estupendo Vale Me hace falta No La verdad es que no No me hace falta Ah sí Bueno Para producir esto ¿Qué cojones? Sí Sí Esto es metal ¿Verdad? Hierro Ala Que encienda Ala Dale caña Ahora mismo ¿Cómo está esto? Entra 1.33 Y gasta 5 Funciona bastante bien Esto la verdad A ver Entra Esto ahora mismo Estoy perdiendo Vale Esto es almacén Almacén de Electricidad Me hace falta Almacén de Masa Me debería hacer falta ¿Dónde estás? De masa Vale Me hace falta electricidad Vale Vale Pues dale Venga Vale Aquí tengo que hacer algo más No Esto está todo cerrado Y no voy a ponerle techo Porque es una gilipollez No le pongo Acumulador de masa también Acumulador de electricidad Y acumulador de masa Perfecto Vamos a alejar un poco De nuestra base Y lo que vamos a hacer Va a ser Ir a cazar Esta caja lleva aquí Mucho tiempo Ojalá fuera una caja cheta No Vamos dirección sur Me he quedado con un poquito De hambre hoy Sí Me he quedado con un poquito De hambre Y un poquito de sed Pero bueno Cosas de que pasan No pasa nada A ver si hace de día Porque no veo un pimiento La verdad Si enfoco para allí No veo bien Entonces voy a ir Para este lado Que ya hay claridad Voy a ir a cazar Y me quitaré Esta infección Me pareció escuchar Un arma cargando Ese macho Joder Me tiene acojonado Este juego alguna vez Joder No parece Joder No podía ser Un puto lobo de mierda No Tiene que ser De nivel 3 Ahí tenemos a Bambi De nivel 3 También Ahí hay un lobo No sé de que nivel es De nivel 1 Vale A ver si tengo suerte Y me da un hígado Por favor Que me de un hígado Por favor Necesito curarme De esta mierda Y no me da hígado El cabrón Cago en su puta madre No me da hígado El cabrón De él Bueno Me ha dado carne Y grasa Carne y grasa Me cago yo Me cago yo Para los dos Ahí hay otro Le ha quitado Bastante vida La flecha Tengo que decir Uf Vaya 2 ¿No? ¡Huélete esta cabrón! Muy lento voy yo Con el arco ¿No? Vale Si vas corriendo Parece que no te alcanza Toma cabrón Hace dos ataques Y te deja por imposible Uno Dos Joder 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 A ver si ha valido de algo esto Vale Tenemos ya el antídoto Chicos A ver si me puedo hacer la venda Me la voy a poner No quiero morir Vale Vendaje Lo tengo Úsate una Vendete Vale Estupendo Antídoto Crafteamos Me voy arriba Para disfrutar de este momento Y nos quitaremos El puto La puta mierda esta Nos la quitaremos De una vez Por todas Ya ha valido la pena Solo Por esto Ha valido la pena Me voy a hacer un filete Tómatelo Usar Ya no tengo envenenamiento Por Dios Menos mal Vale Nos hacemos un filetoncio Desmembramos Desmembramos Nos hacemos otro filetoncio Y vamos a hacer aquí también Grasa animal Eso es Le voy a meter un poco de combustible Separar uno No A la grasa no Separar uno Y separar uno Yo creo que Con esto Le podemos hacer bien No, loco Vale Separar uno Separar uno Eso es Eso es Vale Esta me la voy a beber Beber Y voy a ir a En lo que se va haciendo Me da tiempo de llenarla Y llenaré otra Esto Eso es Y la ponemos aquí Eso es Esto está saliendo de puta madre Esto está ya hecho Nos lo comemos Esto se va a hacer en nada Medio hecho Vamos cabrón Medio hecho Tarda en hacerse Un hecho Comer Muy rico todo Vale Esto que se sigue haciendo ahí Voy a meter Esto Aquí Sin fertilizante Parece que esto no No fuca Vale Vamos a continuar El día El resto del día Buscando ya cosas Ya estoy contento No tengo infección Ya podría hacer frente A estos hijos de puta De cazadores Me cago en satanás Madre mía Vale Pasa de mi No quiero problemas No quiero problemas La resistencia La tengo al tope Puedo correr ahora Libremente Como un señor Y ahora la vida Se va a ir curando Poco a poco Hasta arriba Que bien macho Estupendísimamente Ya ha valido la pena Ya vuelvo a estar Ok Antes de que muerda Un animal Y vuelva a coger La infección Saldré de la partida Lo tengo más claro Pero agua Vamos Clarísimo Lo tengo Lo peor Que os puede pasar La infección Recordadlo Lo peor Lo que me ha costado Salir de ella Madre mía Pensé que me lo contaba Nivel 3 Vamos a pasar Anda mira Ha respawneado Ahí uno Porque si Además Dios Vaya acecho Vale Siguiente objetivo Hacerse un rifle Va a ser el siguiente objetivo Pero quizás también Era buena idea Hacerse Otra huerta Para tener doble producción No era mala idea Lo malo de la huerta Es que Las recetas que me da Las comidas que me da Las cosas que me da Son ¿Cómo iba a decir yo? Son para recetas avanzadas No son para recetas normales Vale Me da comida Pero es una mierda de comida No es comida Que pueda utilizar ya de ya De decir Necesito comer algo Voy a comer No me vale Porque te da zanahorias Te da cebollas Te da patatas Las patatas Quizás tengan un poco más De aporte calórico Pero no es una comida Para nada buena Es una comida normalilla Vale Pues vamos a tirar hoy El día entero Cogiendo cosillas A ver que nos va tocando Cogiendo Todo este rollo Y lo dejaremos Aquí hoy Fuera ventanas No quiero saber nada Aquí estoy mejor Esa ventana La voy a dejar ahí abajo Pues para que me entre Un poco de claridad Pero ya está Vale Vamos allá Vamos a meter Esto aquí Y la gallina también Esto me lo voy a beber Me la llevo La voy a llenar de agua Esto como va Esto me la han destrozado Un poco Vaya forma De repararlo A palos Bueno Lo he arreglado Un poco Ya La plataforma Como está Bueno Vamos a echarle agua Porque no tenía Nada de agua Ya Vale Vamos a ver Esto tiene que estar Efectivamente Comer Comer Vale Le metemos Ahora Hacemos un En el mismo botón Se puede hacer No hace falta Cambiar de botón Yo pensé que no Pero sí Vale Venga Ahí está No hace falta Vale Venga Metemos esto aquí Estoy verdero Un poco mal Pues nos comemos Una manzana Joder Y nos podemos comer También cinco de estas Ala Bien a gusto Que me he quedado Vale Buena peña Creo que lo vamos a dejar Aquí por hoy Voy a hacerme Un Eh Un nada Lo dejaremos aquí por hoy Esto como va Bastante mineral De hierro Hay que picar mucho Ahora eh Hay que picar un montón Esto es hierro también Potasio Esto como se mejora Uh Hace falta un montón De cosas Hace falta un montón De cosas Tíos Este es hierro ¿No? Potasio Buah Este tengo un montón ¿No? De zinc Me hace falta Eh Cobre Quizás Igual era mejor Meter cobre Esto es hierro Permito una ranuda Adicional Permito una ranuda Adicional Para refinar Minerales en bruto Minerales en bruto Eh Creo que voy a hacer Creo que voy a hacer este Voy a meter Me hace falta más hierro Mucho más hierro Porque tengo muy poquito Ahora mismo Pero me hace falta También de este Entonces Está ahora dándole ahí Vale Perfecto Está perdiendo ahora Batería No me imagino Septiembre Vale Tenemos dos de estos ¿Qué sería lo próximo A hacer? ¿Otra huerta? No Lo próximo a hacer Va a ser Este Dos chismes Vale Lo hacemos Hacemos el rifle Y ahora Lo que vamos a empezar a hacer Va a ser Munición De rifle Claramente Porque está visto Que si no No hacemos una mierda Ahí Tenemos mucha munición Voy a cancelarlo ¿Vale? Porque como voy a dejarlo ya Eso es Vale Ya tenemos rifle Se han pirado Nuestros vecinos Parece ser Vamos a mirar Desde aquí arriba Que desde aquí Se ve mejor todo Voy a hacer un techo Aquí Va a hacer un techo Madre mía No se ve nada No se ve nada De nada No veo nadie Hay un lobo O algo ¿No? De nivel 2 Ahora vamos a secarnos Aquí Vamos a poner Voy a hacer otro Más de estos Y lo dejaremos Techo de madera Ahí está Vamos a hacer dos techos Dos solo ¿Vale? Tampoco quería Aquí Aquí Y allí Voy a hacerlo ¿Vale? A ver si no me llove Ahí no me llove Está acabando Lo voy a hacer en diagonal Allí Eso es Ya le tengo listo No sé dónde le ha metido O no le ha metido No le ha metido Panel de cristal Y bote de metal Adhesivo Vale Clavos Tengo una barbaridad ¿Eh? Unición de calibre Unición de rifle Se me ha acabado La electricidad Vamos a meterle aquí Combustible a esto Separar la mitad Y vamos a dejarle metido esto Eso es No es demasiado Pero sí que nos va a hacer falta Para hacer esto Bueno ya ha acabado De todas formas Vamos a dejar La próxima vez vamos a meter ¿Dónde estás? Ah lo tengo yo Vale vamos a meter cobre Para que vaya trabajando en algo ¿Vale? Ahí está Perfecto Creo que ya tendré Para hacer aquí esto Lo voy a poner ahí En diagonal Ya está acabando Estupendo Lo vamos a poner aquí Vale ya casi Ya casi tendríamos todo Eso es No veo a nadie Bueno pues nada peña Con esto lo dejaremos por hoy ¿Vale? Espero que os haya molado Hemos hecho un montonazo de cosas Nos hemos recuperado De la Lo más importante Era eso La temporada de celo Está empezando ¡Oh! Es el momento Bueno peña Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os haya molado Comentar y darle like Justo a la gran parte Nos vemos en el siguiente ¡Venga! ¡Chao! 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 ¡Chao!